¡Hola a todos! ¡Muy buen martes! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis empezado vuestra semana? Espero que estéis súper bien recargados para toda la semana, que aún es martes y nos quedan unos cuantos días para el viernes. El día de hoy, primero de todos, quiero enseñar el look que llevo hoy. ¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho, el vestido me lo compré hace un par de años en una boutique aquí en Barcelona, que si queréis os dejaré el link abajo, que también vende por internet. Y podéis ver vestidos que se llama Paz de Lorca. Y luego los zapatos son del Bershka, también os dejaré si queréis los dos links, para que podáis chequear un poco lo que hay. Y segundo, haremos un tutorial de cómo hacer nuestro propio crop top. Es un top que está de moda ahora entre todas las chicas, así que van sexy y todo. Pegadito, de elástico, tipo alicrado. Y tenéis que seguir los siguientes pasos, así que ¡empezamos! Primero de todo, cogeremos algún legging que tengamos que no utilicemos, o que utilicemos poco, que nos guste menos, o que nos guste más, para un top que no para un pantaloncito, ¿no? En este caso tengo estos dos, utilizaré el negro, para que se vea más, porque marcaré dónde debemos de cortar, y nuestras tijeras. Primero de todo, cogeremos nuestro pantalón, lo extenderemos sobre una superficie plana, y lo doblaremos por la mitad. Tenemos que intentar que quede más o menos, por lo menos la parte superior, rectita, y que no se vaya mucho de lado, que esté un lado más corto o largo que otro. Porque vamos a hacer el corte de aquí, para que luego el cuello se nos vea más o menos recto, ¿vale? Lo que vamos a cortar sería la parte justo, que tiene como un pequeño pico, como veis aquí. Y haríamos, depende del cuello que queramos para nuestro top, si lo queremos ovalado, o lo queremos más tipo triangular. En mi caso hoy lo haría un poco más triangular, ¿vale? Entonces, si os queréis guiar de un rotulador blanco, de un lápiz blanco, para trazar mejor la línea, también lo podéis hacer, que será más fácil. En mi caso utilizaré otra opción, que es este tipo de celo, que lo podéis enganchar y luego quitar. Cortaremos dos trozos, más o menos 8 centímetros. Cortaremos dos trozos, tendremos que hacer un par, dejaremos el pico que sobresale, como en una V, haremos un rombo. Más o menos así. Entonces pasaríamos nuestra tijera por todo el filo, y eso vendría a ser donde entraría nuestro cuello. Tienes que tener un poco de cuidado, porque hemos de imaginar que en la parte de las piernas irán nuestros brazos, aquí irá nuestra cabeza, y aquí iría nuestro pecho. De no hacer un corte demasiado al rango, digamos, de la cintura del pantalón. Porque no querremos que sea tan bajo, o sí, depende. Entonces, cuidado con eso. Entonces pasaremos a cortar. Y así es como nos quedaría el trozo por un lado, y la abertura por este otro. Si veis, como es lo más lógico, depende del pantalón que hayáis escogido, por ejemplo el mío, es súper largo de pierna, y está ese en verano, como aquí. Y de probaroslo, luego marcarlo más o menos a la medida que queráis vuestra manga. Y en principio eso es todo. Ahora veréis cómo queda. Ya estoy aquí. Este es el resultado, así es como quedaría. El mío ha quedado rectito, ya como os lo había comentado. He arreglado un poquito el tema de las mangas, porque me llegaba hasta casi los dedos. Y le he combinado con una falda de tubo, que ahora os enseñaré. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica. No olvidéis darle manita arriba y suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.